Yo, negro, sabes que siempre, no sé si suena la base, pero yo te dejo aquí, no tienes clase Rápido viene práctica, va por la carretera, en fin, te enseño una cosa, mi estilo y la salida está allá afuera En fin, te no puedes contigo, fluye el instrumental, en fin, te traes tanto, pero hay una flor imperial ¡Ay! ¡No me puede ver! ¡Ah! Lo hago así, yo soy el Joker, te gano en el freestyle como en una mano de Joker ¡Todo! Así lo hago, el futuro, lo sigo siempre aquí, sencillo, y lo hago aquí, sencillo, lo dejo como tocondillo ¡No soy 10 grandes, pero lo hago en el mismo perfectirichillo! ¡Alema! 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 Te guarda yo yo la fiesta de cada puta mierda Se me la sigue por aquí, cuando saco las panaras No soy un brazo pero siempre me tomo el eco No se queda las cosas atrás Ah mierda, como el bravo, si no lo entierres No tiene la gente, en la gente siempre es nuestro Pero no es ningún problema ¿O qué es? ¡Súo! No va, se me va a dar la flecha No va a tocar el cuello No va, no va a ser el cuello Vamos a ver aquí o vamos a ver Qué pedo si pasaron o no rota O se va a derogar Va a ver España y qué onda aquí